Así estuvo la noche de Humberto Herrera en Barranquilla, mientras tanto Mateo Zapata en Medellín acompañó a los afectados por un intenso aguacero que provocó inundaciones y taponamiento de varias alcantarillas. Luego del aguacero presentado aquí en el Valle de Aburrá, hemos visitado durante la noche el barrio Manrique, las granjas en el nororiente de la ciudad y nos hemos encontrado con dos familias que prácticamente lo perdieron todo. Doña Alba Meri Rodas, usted es una de las afectadas, ¿qué fue lo que ocurrió al interior de su casa y qué perdió? No, pues un aguacero horrible que se vino, un arroyo horrible y nos perdimos todos. Una de las principales causas de esta inundación según la comunidad del barrio Manrique en Medellín es el taponamiento de estas alcantarillas. Es un problema que se ha presentado durante años, según ellos desde hace más de cuatro años se vienen presentando estas inundaciones en este sector. Precisamente también en esta zona la familia Ramírez quedó afectada. Estas mejillas perdimos los muebles, la nevera y los utensilios de la cocina. El nivel del agua se nos subió por ahí un metro. En medio del aguacero durante parte de la noche las autoridades llegaron hasta esta zona de Manrique y prestaron acompañamiento. Por lo menos ocho personas e integrantes de estas dos viviendas tuvieron que pasar la noche donde amigos y familiares.